Salí a vender a la calle y no vendí nada porque me regresé. ¿Les ha pasado eso? Que salieron ustedes a vender y no vendieron nada. Es más, pues hasta les daba vergüenza regresar a su casa sin nada. Esto es normal, esta pregunta también me la hicieron en mi canal, me la dejaron en un comentario. Y pues yo recuerdo que también en alguna ocasión cuando estaba haciendo ventas, bueno estuve en la calle realmente, también tenía vergüenza. Y no vendes por la vergüenza, no vendes por el miedo. El miedo y la vergüenza a que te rechacen, a que te vean personas conocidas, sobre todo al rechazo. Porque en alguna ocasión yo recuerdo que ofrecí el producto y no me compraron, entonces te sientes mal. Y esto es normal, en las ventas es normal. Así que para quienes salen o lo intentaron y lo están haciendo, que salieron a la calle, bueno, y no vendieron nada, se regresaron. ¿Y qué hago? Pues vuelve a salir, vuelve a ofrecer el producto. Es lo que hacemos, repetición, repetición, repetición. Bueno, esta experiencia yo la tuve la primera vez. La primera vez que yo tuve que salir a la calle fue a entregar volantes. Fue mi primer contacto con la calle. Eran volantes, yo tenía en una mochila, le decimos nosotros, lo que usas para llevar al colegio. Y yo puse dentro de mi mochila las volantes y salí a la calle. Era una calle principal, muy transcurrida. Entonces yo estaba, bueno, cogí las volantes, las tomé y empecé a entregar. No las tomo, no las, no las, algunas personas no las recibían, otras sí. Algunas personas las recibían y unos pasos más adelante las botaban. Yo veía eso, se siente feo. Y mientras yo hacía eso, una persona que vivía cerca de mi casa pasó y luego también vi compañeros míos del colegio que pasaba. Entonces me daba vergüenza, sentía mucha vergüenza que yo trataba de esconderme detrás de algún carro, de algún bus, de algún poste de luz para que no me puedan ver. Sentía eso. Y en otra ocasión, un familiar mío me encontró, me vio que había mucha gente y yo les estaba entregando las volantes. Las volantes son, le decimos, flyers de publicidad. Y resulta que era un familiar mío, me vio y lo saludé, no me dijo nada y se fue. Y pues entonces cuando ya enfrenté ese miedo, esa vergüenza, me acostumbré. Y aquí la primera lección que aprendí de esto es que tú tienes vergüenza hasta que lo intentas. Por ejemplo, si tienes vergüenza al rechazo, cuando te rechacen 100 veces, estoy seguro que ya no vas a sentir luego vergüenza. 100 es mucho, 20 veces. Y ese es el reto. Para quienes tienen vergüenza, inténtalo. Ponte el reto, que te rechacen. Mira, sal con tu mente de esta forma. Si no has vendido nada, tienes vergüenza, tienes miedo, temor a que te critiquen, a que no te compren, haz esto. Toma un día y di, bueno, hoy voy a salir a ofrecer estos productos y voy a buscar 50 personas que me rechacen. Así. Entonces tu objetivo va a ser buscar 50 personas que te rechacen. Toma tu producto, sal a la calle y empieza a ofrecer. Si vendes caramelos, vendes pan, vendes postres, gelatina, lo que vendas. Sal con tu producto y di, voy a buscar 50 personas que me rechacen. Obviamente esto lo estoy haciendo para que tú enfrentes el rechazo. Porque si ya sales con la mentalidad de que te rechacen, obviamente no vas a vender. Pero es para quienes tienen esa vergüenza, ese miedo, ese temor o les ha ido mal y no quieren intentarlo. Entonces yo te invito, te reto para que salgas a la calle con la mentalidad de, bueno, hoy voy a buscar 50 personas que me rechacen, que no me compren. Ese va a ser el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo detrás de todo esto? Es aprender. Sales y dices, bueno, ofrece tu producto. Una persona te rechaza, bien, una. Ofrece el producto a otra persona, te rechaza, dos. Y ofrécele a 50 personas y regresa a tu casa. No vas a vender. Pero estoy seguro que en ese transcurso vas a vender aunque sea una. Si no vendes nada, no pasa nada. Regresa a tu casa y di, bueno, con que regreses a tu casa, te duches y te relajes. Y al siguiente día dices, bueno, hoy voy a buscar las 50 personas que sí me van a comprar. Y estoy seguro que tu subconsciente va a estar acostumbrado y no se va a sentir mal. Porque es lo que pasa. En las ventas eso es normal. Cuando una persona no te compra, es normal. Le ofreces y dices, no, te van a decir está muy caro, acá lo venden a un mejor precio. No me gusta el color, no me gusta el tamaño, no me gusta el empaque, no me gusta el sabor. Hay muchos pretextos, muchas razones. ¿Las personas son malas? No. No, es parte del mercado. Y eso nos pasa a todos. Entonces, lo que tú vas a hacer es, si tienes miedo a eso, enfréntalo. Yo estoy seguro y te garantizo que después de tener esa experiencia de 50 personas que les ofreciste y te rechazaron, tu subconsciente luego va a aprender, se va a estar acostumbrado y ya no va a tener vergüenza. Entonces, en la próxima vez, cuando una persona te diga no quiero, no te vas a ofender y vas a seguir ofreciendo. Es lo que hacemos. Si han visto mis videos de ventas en la calle, muchas personas no me compran. Me dicen, no, no me gusta, no tengo. Y una persona, ¿por qué no compra? Una persona no compra, hay muchos motivos. Algunos de ellos, precisamente, es que no tiene dinero, no busca ese producto, no lo necesita. No le creas el interés. Incluso para vender hay procesos. Pero recuerda esto. Una persona te compra, ¿por qué? Lo necesita. Significa que esa persona necesita ese producto que tú tienes. Porque lo estaba buscando. Desde hace mucho tiempo esa persona decía, bueno, yo quiero esto, yo quiero, lo está buscando. Y la otra, porque tiene dinero. Si una persona lo necesita, lo busca y no tiene dinero, no te va a comprar. Pero, ¿a ustedes les ha pasado que cuando tú tienes dinero, cobraste un cheque, te pagaron, o tienes dinero? Vas a un mercado, a un supermercado, y sabes que tienes dinero, y sientes dentro de ti el deseo de comprar. ¿Qué cosas no sabes, pero quieres comprar? ¿Verdad? Ahora, si una persona está pasando por ese proceso, tiene el dinero, quiere comprar algo, no sabe qué, y tú le haces una buena presentación, con carisma, y le presentas el producto, te lo va a comprar. Pero esas personas no son todas. Entonces, por eso hay que buscarlas. Así que para quienes sienten vergüenza, temor, o salieron a vender y no vendieron nada, pues te invito a que lo hagas, a que lo intentes. Ahora, si lo vemos ya de otra forma, como negocio más grande, con una proyección de querer crecer más, recuerda que para tú sacar un producto a la calle a vender, primero tienes que analizar. Tienes que saber que ese producto si va a tener clientes a tratar de comprarlo a un mejor precio, a un precio más económico, para que tenga su mayor margen de ganancia. Entonces, hay varios factores hablando ya como negocio. Lo que yo intento en este video quiero es compartirles la experiencia e invitarles para que lo hagan. Para quienes tienen vergüenza o les ha ido mal, inténtalo. Recuerda, no hay éxito sin fracaso. Todos los empresarios, todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos tenido ese declimen en los negocios, en especial en los negocios. Todo emprendedor, todo empresario ha tenido un rechazo. No hay algo al 100% que todos nos compren de una o nos vaya súper bien. No, no es, no hay así. Incluso cuando tu negocio va bien. Hay momentos, yo le llamo experiencias que se dan. Así que emprendedores, les envío un fuerte abrazo a Robe Costilla. Así los invito a que no se rindan, a que continúen y me comenten sus experiencias. Les envío. Les deseo un excelente inicio de semana. Chau, chau.